Vila, vila. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente a la décima segunda semana del tiempo ordinario. Hoy, primer día del mes, dedicado al Inmaculado Corazón de María, desde Televida, el Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy felicitamos a Monseñor Antonio Camilo González, Obispo Emérito de la Verga, que celebra sus 61 años de ordenación previsceral. Felicitamos al director de Televida, el reverendo Padre Kenny Rodríguez, por un año más de vida. Ponemos su vida a los pies del Señor. Oramos por los siguientes difuntos. Por la familia Pérez Nova, por todas las almas del purgatorio, José Cristian Aida Severino, y por todos los difuntos amigos y familiares de los presentes. Por la salud de Josefina Corniel y Mireli Fernández. También presentamos aquí, al corazón de Jesús y de María Santísima, la asamblea plenaria de la conferencia del Espicopado Dominicano. También presentamos a todos los televidentes, donantes de Televida. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía. Reverendo Alejandro de la Cruz, Padre Alejandro de la Cruz de la Parroquia San Francisco Javier, acompañado de los diáconos Daniel Pérez y Julián Agüero. Fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, 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 fiesta de amor. aleluya cantaremos en la miser gran encuentro con jesús aleluya cantaremos en la miser gran encuentro con jesús fiesta 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 de fe fiesta 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 de amor fiesta 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 de fe fiesta 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 de amor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al señor yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy veis reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura nos muestra el pacto de Dios con Abraham, el cual demuestra que no hay nada imposible para Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que combréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Añadió uno, Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo pensando, Cuando ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Cómo que voy a tener un hijo a mis años? Hay algo difícil para Dios. Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído. Él le replicó, No lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor se acuerda de la misericordia. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. En el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Como bien predijo el profeta Isaías. Nos ponemos de pie para escuchar la programación del Santo Evangelio. En el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras dolencias. En el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras dolencias. En el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras dolencias. En el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras dolencias. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entre bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene a mí, criado. Haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer llegaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el sábado de la decimosegunda semana del Tiempo Ordinario. En la primera lectura, escuchábamos una interesante pregunta que hacía el Señor. Señor, ¿hay algo imposible para Dios? En el texto evangélico vemos al centurión que arranca de Jesús una alabanza por reconocer que con solo una palabra su criado puede quedar sano. Cuando confrontamos la actitud de Sara ante esta palabra del Señor que iba a concebir un hijo, lo primero que viene a ella es justamente el reírse por su condición y no considerarse entonces que ya esto que dice el Señor se va a cumplir en ella. ¿Cuántas veces no habremos tomado nosotros esta misma actitud ante la invitación del Señor a algo y nosotros considerarnos que no tenemos la oportunidad por una o por mil razones? Sara, por su condición de la edad de la esterilidad, Abraham, también su esposo, como ella describe ya su condición de la edad humanamente imposible. Pero esa pregunta del Señor sigue vigente. ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Quizás cada uno de nosotros tendrá su situación en la que muchas veces ha querido tirar la toalla, ha querido renunciar a todo, ha pensado que ya su vida incluso no tiene sentido porque ha intentado de una o mil maneras y no ve ningún resultado. Y hoy esta palabra te la envía el Señor diciéndote, ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Cuando parece que todo termina, ahí es que el Señor comienza. Por eso, el centurión nos da a nosotros la clave de cómo acudir ante el Señor. El centurión nos dice cómo portarnos ante el Señor. El Señor que viene y al escuchar la petición del centurión se pone en camino. El centurión le dice, Señor, pero yo soy un simple mortal y tengo personas bajo mis órdenes. A uno le digo, va. A otro le digo, ven. Y viene, haz esto, lo hace. Y tú que eres el Señor de la historia, tú que eres el que todo lo puede, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Esta expresión la repetimos en cada Eucaristía. No soy digno de que entres en mi casa. Pero muchas veces no nos hacemos conscientes de esta realidad. Acojamos la invitación que nos hace el Señor. Presentemos nuestra vida y confiemos como lo hizo el centurión, sabiendo que él es el Dios de lo imposible y que quiere actuar en nuestra vida de manera extraordinaria. Para que, como lo hizo con Abraham, lo hizo con Sara y con el centurión, siga manifestando su poder. Y como la suegra de Pedro, después de recibir la sanación, estemos dispuestos a servirle. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esta gracia. Amén. De pie, para que juntos presentemos nuestras oraciones al Señor. Por la iglesia, para que todos los hombres se sientan acogidos en su seno, y para que la fe crezca y se haga vida y servicio, oremos al Señor. Que oramos, oíenos. Por el Santo Padre, y los que sirven al pueblo de Dios, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo, y abran nuevos caminos de evangelización y reconciliación entre las iglesias y los pueblos, oremos al Señor. Que oramos, oíenos. Por los que vacilan en su fe, por los que se han alejado de ella, por los que viven en la indiferencia, para que el Señor les salga al paso, y los reconozcan como Dios y Mesías, oremos al Señor. Que oramos, oíenos. Por nosotros, y por quienes confían en nuestras oraciones, para que la fe nos permita reconocer la visita del Señor en cada hermano necesitado, y en cada acontecimiento de nuestra vida, oremos al Señor. Que oramos, oíenos. Que les sean gratas, Señor, las oraciones de tu iglesia suplicante, para que recibamos por tu misericordia lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por el mismo Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 Me entrego a ti, me entrego a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti, a ti Señor quiero adorar, toda mi vida entregar. A ti Señor quiero adorar, toda mi vida entregar. Me entrego a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti, me entrego a ti. Con este vino y este pan, hoy me quiero desposar. Con este vino y este pan, hoy me quiero desposar. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. De su gloria, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres el Señor, santo eres el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial lo que te hemos presentado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dao fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón como como si ya hubiese venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 Jesús Ay, 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 Jesús Jesús, Jesús ¿Cuál es tu misterio, Señor? Jesús, Jesús, Jesús Jesús, ¿Cuál es tu misterio, Señor? Jesús, que cuando te invoco Tú me respondes Que cuando te inclamo Aquí estás, Señor Que cuando tus manos A mí me tocan Me devuelves vida Y siento tu amor Ay, 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 Jesús Jesús, ¿Cuál es tu misterio, Señor? Señor Jesús Jesús, Jesús Jesús, ¿Cuál es tu misterio, Señor? Señor Jesús Yo estaba perdido Yo estaba olvidado Pero tú llegaste Jesús, Jesús Jesús, Jesús ¿Cuál es tu misterio, Señor? Jesús Jesús, Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio, Señor? Jesús ¿Cuál es tu misterio, Señor? Jesús, Jesús Oremos Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa Imploramos tu bondad, Señor? Señor, para obtener con segura clemencia Lo que celebramos con fidelidad constante Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Agradecemos al reverendo Padre Alejandro de la Cruz De la Parroca San Francisco Javier A los diáconos Daniel Pérez y a Julián Oquero A José Morel y al Ministerio de Música Con esos niños tan hermosos Que nos han acompañado en este día Y a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía Y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía Nos preparamos para la bendición final El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz en la alegría del Señor Demos gracias a Dios Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te arrepientes Y alaba a tu Señor No te arrepientes